Son las fiestas, son los recuerdos de mi pueblo, Radio Lobo 106.5 te las presentan. Hablar de mi tierra, oiga, Tototran Jalisco, las fiestas de mayo en pleno apogeo, sentimientos encontrados tan lejos de mi tierra, algo tan bonito que se hace en las fiestas, lo típico, recuerdos bonitos de la plaza principal, bueno, que recuerdos, oiga. El nombre de Tototlan significa lugar de pájaros, un lugar donde abundan los pájaros, fundación data del año 1210, siendo sus primeros pobladores, los Omecas. Un poquito de la historia, el señorío de Coina, no Tototlan, estaba limitado al sur por el reino Tarasco y al norte por el casicazgos autónomos de Acatíc, Tepatitlán. Coina tenía como señoríos tributarios a Totonilco el Alto, Ocotlán y Ayotlán. Con orgullo presumir lo que es la presidencia municipal que data del año 1868, presenta a lo mejor sí que un motivo de estilo colonial, el templo de San Agustín, estilo romano, data de fines del siglo XVIII, 1890. Contarle las fiestas. Los recuerdos, las fiestas del señorío de Salud, se celebran durante ocho días anteriores al jueves de Asunción, con posesiones, serenatas, bailes populares, peleas de gallos, fuegos artificiales, fuegos mecánicos, esas terrazas que no faltan alrededor de la plaza. Preguntarle al señor presidente municipal, señor José Guadalupe Aceves, que nos cuente un poquito de qué vive la gente aquí en mi tierra, en mi lindo Tototlán, y cuente un poquito de esas fiestas de mayo, señor presidente. Tototlán, en su mayoría vive de la agricultura y de la ganadería, otro tanto al comercio, pero en su mayoría son agricultura y ganadería. Y también hay los paisanos que se van a Estados Unidos, que mandan sus remesas y se vienen a radicar un tiempo aquí, tres, cuatro meses, y luego se regresan a trabajar. Es en mayo, es variable porque es de acuerdo al calendario católico, es el jueves de la ascensión, el jueves de la ascensión, entonces varía la fecha, pero están invitados a Tototlán, se vienen los paisanos de allá, se vienen los hijos ausentes, y entonces se hace una gran fiesta religiosa en la plaza principal, donde concurren todas las familias de todo el municipio. Bonito que son las fiestas de mayo, lo típico, ir a dar la vuelta a la plaza, escuchando la banda municipal, todo lo que da con el corrido de mi tierra, Tototlán, vino a saborear una rica y deliciosa birria, un buen tequila de Tototlán, Jalisco, vino al mercado principal a saborear unas gorditas, un atolito, típico, recuerdos bonitos de mi tierra, con orgullo, con mucha tradición, las fiestas de mayo en mi tierra, Tototlán, Jalisco, son las fiestas, son los recuerdos de mi pueblo. ¡Gracias!